...porque me hay que mirar lo que nos dice que nos da... ...os queréis cañar, mientras siguen... ...sí, está en Netflix... ...yo a montaño... ...el tú... ...yo... ...tú... ...yo... ...lo que yo te quería preguntar... ...no recuerdo nada entre el pérdido y mi aparición en el hotel... ...la excelentísima señora Lucrecia Conti de Trá... ...miguel... ...sí... ...miguel... ...ya... ...a ti que funciona el móvil... ...lo ves... ...no, nada... ...bueno, pues nos quedamos... ...y lo sabía... ...y lo sabéis... ...bueno... ...alé... ...que tengo varias empresas... ...no por el susto... ...muchas gracias a todos por asistir a mi...